Si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098-429-957. Ingresá a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas. Compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad. A ver Santi, tratemos de arreglar este rompecabeza que tiene Nacional. Arranquemos por los futbolistas desafectados producto de lesiones y producto justamente de suspensiones. Y bueno, el caso más puntual, el más reciente y más resonante es el del Colo Ramírez, que no va a estar a la orden, que ayer Nacional confirmó lo que por ahí poníamos sobre la mesa en la tarde tirando paredes ayer y bueno, más por la noche Nacional lo confirmaba, que tiene un desgarro, por lo tanto se va a perder dos partidos mínimos. Seguramente hasta algún partido más, dependiendo de la evolución de la lesión. No va a estar el Colo, Gigliotti no está por la expulsión. No va a estar Ocampo, que bueno, todavía le quedan unos días más. No va a estar para este partido seguro. Y hay que ver la semana que viene cómo está, si puede llegar y llegaría justo contra Wander. Pero ahí son tres bajas importantísimas en ofensiva, tres jugadores de nivelante que tiene respeto o por ahí los más fuertes en cuanto al podredío ofensivo. Después está el tema de una alta que tiene, la única por ahí buena que va a poder contar con el colombiano Castro, que yo creo que se va a meter. Como número nueve, teniendo en cuenta estas dos bajas, seguramente va a estar el juvenil Franco Fagundes. Y bueno, de hecho es un hecho que va a estar, porque no tiene más jugadores en esa posición. Hay que ver quién va por derecha. Está Zunino y está Zavala entrenando de forma normal. Los dos están bien, pero no están al 100%. Hay que ver por quién opta por ser titular y quién va al banco. Yo creo que se va a alternar durante el partido. Si va Zunino, que por ahí más se perfila, de arranque, yo creo que no va a jugar todo el partido y lo va a sustituir Zavala. Y si en definitiva termina optando por Zavala, va a ser al revés. Va a entrar Zunino por Zavala durante el encuentro. Y después está el tema del Pumita Rodríguez, otro jugador titular, quien tenía una molestia en estos días. Y me dicen que hoy en la mañana estaba mucho mejor. Y eso son buenas noticias para Nacional, que tiene expectativas de que pueda tenerlo a la orden el día de hoy. Bien, Santi. A ver, una serie de cosas que vas repasando rápidamente para analizar. Es importante esto que decís del Pumita Rodríguez, porque la verdad la mano venía muy mal barajada al Nacional y que el Pumita pueda finalmente llegar, por más que hay que seguirlo esperando y seguramente observándolo en el minuto a minuto. Después, Nacional lo tiene Ocampo, producto del desgarro que se generó y Nacional terminó oficializando finalmente la semana pasada que Ocampo está desgarrado. A Ocampo no lo tenés con el partido de Montevideo City Torque. Yo creo que Ocampo tampoco lo vas a tener para el partido próximo con el Montevideo Wander. Esta situación de desgarro de las últimas horas del Colo Ramírez, que ayer vos lo informabas en tirando paredes en la tarde de Radio 1010 AM. Y la suspensión de Sigluti, que tiene que sí o sí o cumplir. Son dos partidos donde no estarán ni con City Torque y tampoco con Wander. Vos ya hablaste de cómo conformaría de mitad de cancha hacia adelante fundamentalmente la ofensiva en función de estas bajas el técnico Repeto. Está claro que si Zunino hubiera estado en la lista del partido clásico, Zunino iba a ser titular porque, de hecho, Treza, que en el clásico arrancó por la derecha, hubiera arrancado. Si Zunino hubiera sido titular, hubiera arrancado por la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sensación que me queda, Santi, no sé si compartís, que en principio Zunino sería titular y, en todo caso, el futbolista que vos hacías referencia seguramente ingrese en el complemento el éxito del Racing Club de Montevideo. Sí, Zavala. Diego Zavala que va a estar en la orden. Y seguramente tenga participación porque, repito, quedó muy contento con los minutos que tuvo dentro del más rendimiento nacional en el clásico. Fue uno de los que se destacó por ahí, el que jugó menos minutos y generó alguna situación. Y, bueno, por ahí se va armando, ¿no? Yo creo que, obviamente, si está el Pumita para jugar, va a ser titular. La saga es inamovible, el arco lo mismo. Santi, pará, pará, te consulto. ¿No hay chance de Rizzo como titular nacional? No, no, no. No, no. No, se mantiene esta saga con Coelho por la derecha y Marichal por izquierda. Y me dicen por qué. Porque si hace una variante e ingresa Rizzo, por ejemplo, este que vos planteás, tendría que correr a Coelho a la izquierda. Claro. Ya tendría que hacer dos variantes y por ahí termina distorsionando todo lo que es la saga, ¿no? Bueno, también es cierto una cosa, Santi, y sumate, Pulú. A ver, vino Coelho y Coelho lo hizo muy bien. La verdad fue de los mejorcitos que presentó Nacional. No necesitó mucho tiempo de contacto con sus compañeros. Pero si yo tengo que pensar en una saga con Coelho y con Rizzo, que está en el plantel, y en algún momento el propio Jordano, un defensor de Sporting, lo tuvo, el propio Repeto, tengo que estar pensando que por generarse dos cambios en un solo movimiento, difícilmente Coelho y Rizzo jugaran juntos. No sé si me explico. O sea, si esta es la aplicación que yo entiendo lo que vos decís, el tema sería, se mantienen los dos zagueros, no ingresa Rizzo porque si no tendría que cambiar de lugar a Coelho. Entonces yo tengo que pensar racionalmente que Coelho y Rizzo difícilmente juegan juntos. A ver, Pulú, ¿qué pensás? No, y además está la situación de que son dos jugadores altos y en ese caso ganarían jugadero, pero me parece que a diferencia de Marichal no son jugadores que rindan mucho con la pelota en los pies o que tengan mucha salida limpia, a diferencia de como Marichal ha mostrado, por ejemplo, con Liverpool lo ha hecho muy bien, de salir jugando o tener mucho control de pelota. Entonces ahí me parece que es otra de las razones, más allá de que en cuanto al perfil, es cierto que son los dos zagueros derechos y el que está alternando generalmente de cambiarse de perfil, digamos que es derecho, es Marichal. Entonces ahí hay como dos razones para que nunca jueguen juntos en Nacional justamente en la saga. Porque si yo sigo este hilo de razonamiento, Santi, quizás es muy fino, pero mientras esté Coelho jugando de la manera que está jugando, prácticamente Rizzo nunca va a tener oportunidad. Si el argumento es este, ¿me explico dónde voy? Claro, el tema que en la saga, el zaguero por izquierda, ahí las opciones son Marichal o Coelho, porque ni la borda lo ha hecho bien, ni tampoco Rizzo lo ha hecho bien, ni Juan Izquierdo, quien ahora está descartado porque está con esa fractura en su pierna, tampoco lo ha hecho bien. O sea, son todos derechos y el único que lo ha hecho por ahí con algunos rendimientos buenos fue Marichal. Y después Coelho, que estuvo acostumbrado a jugar en otros clubes, no en Nacional todavía, se lo ha hecho por izquierda. Aguantate un segundito ahí, así vamos interactuando. Yo entiendo lo de Marichal por momento. Marichal es el que hace el despeje, no de la mejor manera, previo al penal que el que Calmedia le termina cometiendo a la Quintana en el Clásico, digámoslo también. O sea, no es que Marichal ha sido extraordinario en su rendimiento. Por momento lo ha hecho bien y por momento no lo ha hecho de la mejor manera. Claro, ha sido, digamos, siempre partiendo de la base, que Nacional debe mejorar mucho en la saga, ¿no? O sea, de todo lo que hay, ha sido el menos malo por ahí Marichal por derecha, ¿no? Si lo comparamos con los otros rendimientos, lo que vimos en la pretemporada, los partidos donde jugó Rizzo por izquierda, la verdad no dio pie con bola en esos partidos, donde lo hizo la borda también. O sea, dentro del panorama que tiene, repito, para elegir, un zaguero izquierdo, Marichal por ahí es el menos malo, y si no tiene la opción de Coelho, que está acostumbrado también a jugar ahí. Bien, perfecto. Bueno, eso en la saga de Nacional. Vamos a pasar en limpio lo que sería el equipo, tomando en cuenta justamente todas las bajas de las que estamos haciendo referencia, ¿te parece? Bueno, Rochette está claro que va a ser el alquero y el capitán el día en el lateral. El Pumita Rodríguez si llega es titular, sin lugar a dudas. De lo contrario, ahí está Lozano, quien va, Leonardo Lozano, quien sería el sustituto en caso de que el Puma no llegue. La saga, lo que te decía, la misma que hasta ahora, con Coelho por derecha, Marichal por izquierda. En el lateral izquierdo, Camilo Cándido, quien le ganaría por ahí la pulseada al Keke Almeida, teniendo en cuenta que ya Cándido tomó minutos en el Clásico, ya viene de dos semanas completas de entrenamiento normal. Por suerte, su familia ya superó ese tema y está de la mejor manera y nos pone contentos. Y bueno, se perfila como para ser titular por izquierda. La mitad de la cancha yo creo que ahí es donde nos podemos detener porque ahí está la gran duda de qué va a ser Repeto para el fin de semana. Creo que ahí está la gran duda porque está un rendimiento muy bajo del doble 5 que hasta ahora, Repeto, ha colocado como titular. Está claro que el doble 5 no le ha funcionado en la recuperación, también en la elaboración de juego, más allá que de repente hay otros futbolistas también para la elaboración de juego de Nacional. ¿Qué variante se puede dar en la mitad de la cancha si pensamos de repente que el Torito, Rodríguez y Carvalho uno u otro no apareciera como titular? Bueno, los volantes que tiene Repeto, sin ser el Torito y Carvalho que son los que están haciendo titulares para echar mano, tiene a Trazante y tiene a Jonathan Rodríguez. Esos son los volantes que tiene para alternar. Después, si me preguntan, todavía no está claro quién va a hacer ahí ese doble 5. Lo que sí me dicen es que puede haber una variante, que es probable, a diferencia de otros partidos, a diferencia de otros partidos que lo veíamos bajo el doble 5 antes del Clásico mismo, vos me preguntabas si no hará un cambio en el mediocambo con lo que hará Trazante o a Jonathan Rodríguez, debido a este rendimiento. Y bueno, la información era que no, que seguía manteniendo ese doble 5. Ahora la información es que podría haber una variante en ese mediocampo y ahí se abre el panorama de las opciones. Yo creo, en lo particular, que Carvalho se va a mantener porque Carvalho es un jugador que, repito, siempre lo pidió, hizo fuerza para que no salga, para que se quede en el plantel, porque le ve buenas condiciones y el Torito Rodríguez sí, que está bajo, por ahí se podría dar una salida. Y las dos opciones que tiene son claras, o Trazante o Jonathan Rodríguez. Son los dos volantes que tiene, repito, para echar mano en este plantel. Y bueno, por ahí se puede dar una de las dudas para el domingo. Perfecto. Santi, ¿por delante de ellos, la presencia de...? Por delante de ellos, lo que decíamos, por izquierda, seguro, el colombiano Alex Castro, quien fue uno de los que pidió, repito, y bueno, la primera vez que lo tiene en la orden y lo va a utilizar sin dudas, porque además está al 100% de punto de vista físico, hizo partidos de pretemporada y viene entrenando normal. Hizo el otro día minutos de fútbol frente a Rampla Juniors el lunes, con los que no habían jugado el domingo. Así que va a ser titular por izquierda, como extremo. Ahí saldría el colito Ramírez. Después, por el medio, yo creo que va a mantener a Monseilio, pese a que no tuvo un buen rendimiento en el Clásico, pero tampoco ha tenido buenos minutos. Entonces tiene que elegir ahí entre dos jugadores que, bueno, que en el último partido no rindieron ninguno de los dos, pero en los anteriores sí, Monseilio se había destacado por encima de Otormín. Así que yo creo que va a mantener a Monseilio. Y por derecha, esta duda que manejábamos entre Zunino o Zavala. Y Zavala, quien va a ser uno u otro. Y lo que sí podemos decir que es muy probable que salga Alfonso Treza, de esa posición, y la acupe uno de estos dos futbolistas. Perfecto. ¿Y arriba en ofensiva? Y arriba Franco Fagundes, quien hoy por hoy es el tercer 9 de Nacional. Incluso no va a tener 9 en el banco. O sea, en el banco va a tener Alcolito Ramírez, quien puede jugar ahí en esa posición dando una mano, pero no es 9-9. Y después, nada más. Nada más. No tiene jugadores... En los partidos pretemporales en algunos momentos apareció Juan Manuel Gutiérrez, que no tiene las características para jugar ahí, pero bueno, no tenía otra en esos partidos donde derrotaba permanentemente el plantel. Y bueno, hoy por hoy, con estas dos bajas y con Fagundes de titular, las alternativas en el banco van a ser esas. Santi, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato. Gracias por esta charla. La realidad informativa justamente de Nacional, lo más importante para el equipo tricolor. En principio, una mejora importante, transitoria. Ojalá que termine siendo definitiva para el Pumita José Luis Rodríguez. Esto lo digo en función del deseo que tiene el hincha y el socio de Nacional, como elemento más importante de la jornada de hoy. Te mando un abrazo grande, Santi. Nos reencontramos el lunes. Abrazo grande, sí. La mejora del Pumita Rodríguez y una muy probable variante en el mediocampo, yo creo que son las dos novedades más importantes para manejar en la jornada.